de la ciudad de Santa Ander. Con esas palabras, el alcalde de Bucaramanga hizo un llamado de atención a los taxistas para que compitan con calidad contra Uber. Yo quiero es ayudarle a los taxistas, pero no se dejan. Ellos quieren es que los ayuden a través de apretar los otros, un apriete para los otros, para yo ganar plata. En Estados capitalistas no es así. El mandatario aceptó que prefiere utilizar el servicio de Uber y no el convencional taxi. Yo en Bogotá no me subo, sino en Uber. ¿Qué hago yo para ser bueno y vivir? Cobran a 18 mil la hora. Me esperan. Camionetas grandes, nuevas, aire acondicionado. Me dan el tiempo, el espectador, las ojo, la semana. ¿Cómo no me voy a ir? Me prestan celular. Claro que me cobran los minutos, pero lo tienen. ¿Saludan al pasajero? Saludan al pasajero, el chofer con corbata, bien bañado, bien perfumado, que no se sube. Por su parte, algunos taxistas insisten en que se deben realizar controles contra este servicio, pues este no cuenta con las pólizas contractuales. Y ellos llegan, se paran en los edificios, en los hoteles, y la gente sale y los coge y ya, y se van y nosotros nos quedamos mirando. Entonces yo digo una cosa, el pueblo es el que está siguiendo eso. Y si el alcalde dice, pongamos, debían de controlarlo también porque eso es un transporte como si fuera informal. Pues yo pienso que el servicio de los taxis debería mejorar en el sentido como los Uber, pero los Uber no tienen las pólizas ni la seguridad que tenemos los taxistas para con el pasajero. El mandatario local solicitó a los taxistas mejorar el servicio.